...económico, desde que hay una clínica... ...tiene su toma... ...si hay una respuesta... ...tiene su toma... ...tiene su toma... ...tiene su toma... ...tiene su toma... ...es muy guapo... ...no, es totalmente... ...no, es muy guapo... ...no, es muy guapo... ...se tiene una... ...alto... ...alto... ...no, es muy guapo... ...no... ...no, es muy guapo... ...que no te... ...no... ...no, es tan bien... ...no, es tan bien...